Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y yo voy a mostrar una brújula con su correspondiente de características que cada una son diferentes del fabricante Baladeo. Vamos a empezar por ejemplo de aquí, este sería el modelo más pequeño, la referencia PLR200, es una brújula ¿Qué característica tiene esta brújula? Pues es una brújula con espejo, ocupa muy poco espacio ya que tiene aproximadamente no llega a 6 centímetros por 4,1 por un grosor de 1,4 y sólo pesa 23 gramos, aquellos corredores que hagáis carreras por etapas y en autosuficiencia dentro de un material obligatorio os exigieran una brújula, pues esta brújula para todos aquellos os va a venir muy bien, es una brújula como puedes apreciar el limbo, limbo giratorio, lo que es la esfera también es giratorio, escala en milímetros y lleva esta tapa, aquí llevaría el cristal, quitaríamos el precinto y veríamos la tapa con el cable para llevarlo más sujeto, aquí sería la línea, pues bueno, es una brújula sencilla, lleva las líneas para mirar lo que sería el norte magnético, la aguja del norte magnético, para mirar las líneas de norte, es una brújula digamos básica, pero para todos aquellos que busquéis bajo peso y una brújula sencilla para medir en el mapa, para transportar en el mapa, este os va a venir bien para todos aquellos que busquéis una brújula sencilla. Bueno, aquí tendríamos el 3 en 1, es una brújula, un termómetro y un curvímetro. Empezaremos por el curvímetro. ¿Qué es un curvímetro? Tiene 3 escalas, 1,50.000, 1,20.000 y 1,5.000. ¿Qué es un curvímetro? Un curvímetro es para medir mapas, para medir distancias, ¿vale? Cogeríamos, lleva esta pequeña ruleta, trasladaríamos, haríamos nuestra marca en nuestro mapa, entonces iríamos según viendo, lo pondríamos, buscaríamos dependiendo de la escala, lo pondríamos a cero, iríamos marcándolo así y nos diría la distancia que tenemos, ¿vale? Aproximadamente el peso es de unos 26 gramos, la longitud máxima de 7,7, anchura 5,3 y grosor 1,2 y un peso solo de 26 gramos. Aquí llevaría la brújula, vamos a apreciar, va a añadir un aceite y aquí sería el termómetro, ¿vale? Esta sería la referencia PLR-011. Bueno, aquellos que os gusta la supervivencia y que estéis buscando y en algunas carreras o no tengáis silbato de emergencia y queréis cumplir dos en uno en muchas carreras, que es la brújula y silbato de emergencia. Pues este lleva el silbato y una brújula, lo que sería el limbo de adentro. Lo que es la brújula es totalmente giratoria, lo que sería este cabezal es totalmente fijo, no se mueve, no lo podemos transportar, está montado sobre una base translúcida, aproximadamente la medida es de 6,5 por 4,5 por 1,1 y el peso de 22 gramos. Y lleva este mosquetón, pues si lo queremos llevar en la parte exterior o en algún sitio colgado, es un mosquetón que no es válido para la escalada, ¿vale? Con esta anillo. Y llevaríamos el silbato, un silbato de emergencia, ya que muchas carreras nos obligan a llevar silbato de emergencia y algunos hasta brújula de carreras. Bueno, esto sería una brújula, una gama que está bastante bien de fabricante baladeo. Espero vuestros comentarios de qué os parecen cada una de ellas y si os ha gustado el vídeo espero que le deis a un me gusta y lo compartís en vuestras redes sociales. Un saludo.